Aquí en esta escuela empezaríamos con reforzamiento de la lectoescritura porque algunos niños que entran no escriben bien y saben muy mal leer entonces empezaríamos con el club de reforzamiento de lectoescritura también tendríamos el club de reforzamiento de las matemáticas o matemáticas lúdicas ¿Qué talleres impartían aquí en la secundaria? Impartíamos contabilidad, informática, contabilidad, aire acondicionado y refrigeración y también teníamos uno de secretaría eran cuatro tecnologías las que impartíamos nada más ¿Y ahora qué se van a hacer con el mobiliario que quedó de estas tecnologías? Los espacios se van a seguir utilizando porque tenemos los talleres equipados entonces en el taller de informática se van a seguir manejando las clases de informática pero por medio de un club se van a seguir las matemáticas ahora en el laboratorio, aquí tenemos dos laboratorios de informática unos para el club de matemáticas, otros para el club de lectoescritura ¿Este cambio sería en los tres grados o solamente en primer? No, en los tres grados más enfocado a primero, ¿verdad? segundo y tercero como ya van avanzados en la tecnología pues bueno, con ellos tendríamos que trabajar un poco menos pero con primer grado que viene nuevecito tenemos que enseñarle cómo trabajar en autonomía curricular ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!